Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo de productos favoritos. Vamos a hablar de mis 10 productos, porque he seleccionado 10 para no irme demasiado. Pues esos 10 productos que he estado probando a lo largo de los 3 meses que hemos tenido de primavera, que bueno, ha ido a ir ahí porque ha habido más fresquito que calor. Pero bueno, nada, si queréis saber cuáles son los productos que tengo que enseñaros de esta primavera, que como ya sabéis, yo hago los favoritos según las temporadas, bien verano, invierno, pues en esta ocasión os traigo los de la temporada que ya va a pasar, que quedan poquitos días para que entre el verano ya bien. Y nada, si queréis saber cuáles son esos productos, pues seguid viendo porque comenzamos. En esta ocasión lo que llevo en los labios y en la uña os lo voy a dejar en la cajita de información, así que id allí y echadle un vistazo, ¿vale? Porque así no me detengo mucho. De productos favoritos tengo un poco variado, pero lo que es el maquillaje lo voy a dejar para el final, así os quedáis y veis todo, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar pues por cuidado de la piel, ¿por qué no? ¿vale? Y os tengo que enseñar este gel, que es un gel limpiador, ¿vale? De supermercados Día, de la marca Bonté, que ya os he hablado de él en alguna ocasión, en un haul creo que salió, pero en esta ocasión os lo traigo como favorito porque la verdad me está encantando. No pone que sea para piel normal mixta, pero yo lo recomendaría para ese tipo de piel, más bien mixta grasa, porque... pues eso, ¿por qué? Pues porque creo que a mi tipo de piel, que es normal mixta, le reseca un poco. Entonces yo lo veo más bien para ese tipo de piel, para mixta grasa. Entonces pues me ha gustado bastante porque al tener la piel normal mixta, ahora en verano tiende más a ser mixta y no me gusta para nada esa sensación de grasa que me crea la piel. Y la verdad es que lo estoy utilizando mañana y noche y me va genial. Así que, y bueno, lo tenéis por 3.25 o cosas así, que también lo podéis comprar en tiendas Clarel. Así que, chapo, un producto genial. Más cositas de cuidado de la piel. Os voy a hablar de un aceite vegetal, que en concreto es el de jojoba. En esta temporada lo estoy utilizando muchísimo, de hecho me lo estoy aplicando unas dos veces por semana de noche, y es el aceite vegetal de jojoba. Este lo compré en la web de Jabonarium, como podéis ver ahí, que bueno, está un poquito guarrete, pero bueno. Este aceite está indicado para pieles mixtas grasas, porque regula el sebo de la piel. Entonces, yo que tengo mi piel normal, mixta, como os digo, que me estoy repitiendo mucho, pero es que tengo que decirlo, pues me va genial, porque ya os digo, me regula lo que es la grasa de todo el rostro, y cuando me lo aplico, pues siento que está un poco más balanceada. Y lo recomiendo muchísimo, me está encantando. Además, si sois como yo, que no os gusta que los aceites se quede esa película grasienta en la piel, si lo mezcláis con gel de aloe vera, eso es un tip que os doy, pues se va a absorber súper rápido, y además no os va a dejar esa capita grasienta que a las pieles grasas no suele gustarle. Y va genial. Yo os lo recomiendo que lo probéis, porque a mí la verdad es que me está gustando mucho, y últimamente lo estoy usando así. Lo mezclo con un poquito de gel de aloe vera, y lo mezclo con las manos y me lo aplico. Y genial, me deja la piel hidratada, me regula la grasita del rostro, y me hidrata súper bien. Así que volveré a repetir, porque de hecho ya me queda poquito, y quiero volver a reponerlo. También de tratamiento, pero en este caso es una crema multiuso, es esta de aquí, de Oriflame, que es la Loving Care, de leche de almendra, creo que es. Sí, con leche natural de almendra. Esta crema multiuso me está encantando. No sé si podéis ver ahí cómo va el bote. Ya veis que va bastante avanzado. Y es porque no solo la estoy utilizando en las manos, sino que a veces también me la he aplicado en el rostro. Es una cremita que a pesar de ser muy hidratante y nutritiva, no aporta nada de grasa al rostro. No me ha salido cuando la he aplicado granito ni nada por el estilo. Además, huele súper bien a almendra. No sé si a leche de almendra, pero la verdad es que huele entre la crema y almendra, la verdad es que huele súper bien y me gusta mucho. Y nada, ¿qué más deciros? Pues eso, que me la he aplicado tanto en los brazos, cuando los tengo súper secos, como en las manos y en la cara. Y la verdad es que genial. La recomiendo muchísimo. Y bueno, la tenéis ahora por el catálogo. Ya os digo, huele genial. Es una... A ver, que os enseñe la textura. A ver si puedo cogerla. Vale, ahí la tenéis. Es una textura cremosita, pero que se extiende genial y no aporta nada de grasa, sino todo lo contrario. Aporta hidratación, nutrición y deja la zona súper hidratada, suave. La verdad es que cuando la aplico en las manos, me encanta porque se absorbe bien y me gusta mucho. ¿Qué más? Pasamos a cabello, que tengo que enseñaros este producto de aquí, que en su reseña, que os la dejaré también en la cajita de descripción, os lo enseñé. Y es que me está encantando. Como os dije, me gustó muchísimo. Lo aplico con el cabello húmedo, pero también se puede aplicar en seco. Es el aceite en crema de la gama Elixir de Argan de Garnier, de Original Remedy. Y este producto es genial. Sale por unos 4 euros aproximadamente. Y ya os digo, contiene crema de almendra y aceite de Argan. Es para cabellos muy secos y sin brillo. Y yo la particularidad que le vi a este producto es que no necesita espuma, ni gel fijador, ni nada en el cabello. No es lo que llevo ahora, ¿vale? Ahora llevo la espuma de Georgie, que también os la enseñé en un haul. Pero este producto va a ser un 10. Porque huele genial a aceite de Argan y cremita de almendra. Y huele súper bien. Además, pues eso nos deja el pelo hidratado, definido. No necesita aplicarte ningún producto más. Así que, genial. Más cositas. Os enseño por aquí esta bruma de almohada, que bueno, yo la utilizo, aparte de como bruma de almohada, para impregnar las sábanas cuando hago la cama. Es una bruma de almohada de lavanda, de la marca Trix. Es una gama pasada, de hace ya tiempo, de la marca Trix. Y está por los 7 euros... Perdonad que me llaman. Ya estoy por aquí. Como os decía, sale a 7,99 a 8 euros. Y contiene 300 mililitros. Yo llevo ya bastante tiempo con ella. La verdad es que la utilizo a temporada. ¿Vale? Porque tampoco es bueno abusar de estas brumas de almohada, porque si no, su efecto no... Vamos, no hace efecto. Entonces, pues se recomienda utilizarlo durante un tiempo, y luego paralizar el uso, y volver al tiempo. ¿Vale? Entonces, pues yo, como os digo, la utilizo... ¿Veis? Aquí pone bruma de almohada, modo de empleo, pulverizar 2-3 veces la almohada. Yo ya os digo, lo pongo también en la sábana, y se nota... Luego, cuando nos acostamos por la noche, ¿vale? Lo pongo por la mañana, y yo no sé si será... psicológico, o lo que sea, que cuando nos acostamos por la noche, al menos yo noto el resultado, que me calma muchísimo, y duermo genial toda la noche. De todas formas, os recomiendo que lo probéis, y vosotros mismos, pues, juzgar, si os merece la pena, o si no. Yo la verdad es que voy a repetir con ella, ya veis que me queda también poquita, y tenía muchas ganas de enseñároslo por eso. Para finalizar, los productos así que no son de maquillaje, estoy encantada con esta vela, que me la mandaron en un sorteo que gané, es de la marca My Jolly Candle, y tenía una... como podéis ver, está ya casi terminada. No la he querido quemar entera para enseñárosla, pero son de las que conté, contienen un... una joya, ¿vale? De... con cristales de Barovski, y... bueno, cuestan sobre los 30 euros, cosas así, ¿vale? Aproximadamente, euros arriba, euros abajo. Esta es de flor de algodón, o de algodón... es de algodón dulce, ahí está, ¿vale? Es de algodón dulce, y huele... huele súper rico, súper... muy dulce, es un pelín empalagosillo, la verdad, así que si sois de olores más frescos, tal vez no sea vuestra elección, pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo, el tamaño es enorme, es de cristal, de cerámica, el tarrito es precioso, y... el olor... huele toda la estancia, huele hasta en la puerta, ¿vale? Y mira que yo tengo un salón bastante grande, la tengo puesta en el salón, y aromatiza todo el salón, incluso las habitaciones, y no exagero, una vez llegó Javi y desde la puerta sin abrir, dijo que tiene encendido, y digo pues, la vela, y dice pues que huele hasta en la calle, y es verdad que huele súper bien, no recuerdo, creo que contenía 30 horas de quemado, la duración era 30 horas, creo recordar, y la verdad es que súper bien, la verdad es que el precio es elevado, pero calidad-precio está genial, yo los pagaría la verdad. Y bueno, por otro lado ya vamos a pasar a maquillaje, tengo tres cositas que enseñaros, entre ellas, esta CC Cream, es de la News Magic de L'Oreal, ahora en este tiempo de calor, primavera, verano, lo que utilizo básicamente son bases de maquillaje muy líquidas, ya anteriormente, si habéis visto mis primeros vídeos, si me seguís desde el comienzo de mi canal, sabréis que ahora en verano no utilizo bases, como digo, bases untuosas, bases pesadas, sino que utilizo, ya os digo, BB Creams, CC Creams, bases líquidas, ligeras, ¿vale? Y entre ellas, esta me está yendo muy bien, esta es antirrojeces, creo que os hice una reseña de esta CC Cream, que la tendréis abajo en la cajita de descripción también, luego se me olvidará la mitad de las cosas que os estoy diciendo, pero vamos, yo toda mi fe y todo mi empeño en poneros las cositas abajo, pero luego se me va la pinza y no lo pongo. Ya os digo, esta es antirrojeces, y la verdad es que me está yendo muy bien, porque te la aplica y te unifica súper bien el tono, pero no te aporta nada, de hecho la llevo hoy, la llevo puesta, y llevo pues prácticamente casi todo el día con ella, porque me la apliqué esta mañana y estoy grabando ahora sobre las cinco y media o cosas así, así que ya os digo, me dura bastante. Y me encanta, es lo que utilizo a diario. En cuanto a polvo, tengo que enseñaros estas dos cosas de aquí, este es el bronzer y este es el blase o colorete. Son los dos de la misma marca, de Physician Formula, y este es el Ultra Smoothie Bronzer, creo que el tono es bronzer, porque no pone nada más. A ver si consigo que lo veáis, ahí está. ¿Vale? Y por aquí tenemos el Ultra Smoothie Blast, es decir, que es como de la misma gama, pero en el tono natural. En este caso, si hay otro tono, creo que es más clarito, pero yo no lo tengo, la verdad. Y os enseño los tonos para que lo veáis. ¿Vale? Estos son. Los tonos son preciosos. La verdad es que el bronceador queda muy natural y este también, el colorete, los dos quedan súper naturales y me gustan muchísimo. Para diario también le estoy dando bastante caña estos días y ya os digo, los recomiendo muchísimo. ¿Qué más cositas? Por último, ya de paleta de sombras, ¿vale? Para los ojos, os recomiendo esta de aquí, que es la On The Rocks de W7, le estoy dando mucha tralla, mucho tute. Este ahora tiene estos colores de aquí, no quiero tumbarla demasiado porque si no se me va a caer. ¿Vale? Esos de ahí y la verdad es que es chulísima. Los tonos son súper ponibles, los colores así, tipo corales, anaranjados, los pigmentos, la verdad es que súper bien. Me está encantando, les estoy dando muchísimo tute como ya os he dicho y puedes hacerte looks tanto naturales para diario como más cargados para la noche o para salir y yo estoy enamorada. Además, creo que me costó 4 o 5 euros o como mucho 6 y genial. Así que nada, estos son los productitos que tenía que enseñaros de favoritos. Espero que hayáis cogido ideas que os hayan gustado y nada, que lo que queráis como siempre en comentarios os espero para que me deis vuestra opinión de los productos y todas esas cositas y nada más, me despido hasta el próximo vídeo. Un besote enorme. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!